Queremos comunicarle a usted y a todos los amigos de la red. El gobierno en pleno, en cuanto a lo relacionado con el sector de la seguridad social, hemos venido a visitar a esta comisión bicameral para poder expresar que el gobierno se encuentra en un proceso actualmente de identificar y unificación de criterios, identificación de cuáles son los puntos narrativos que deben ser atendidos en una potencial reforma, así como también cuáles son los puntos que deben ser aplicados. Y estaremos, como comisión gubernamental, presentándole a la comisión bicameral unos resultados, unos levantamientos, estudios comparativos, así como también propuestas culturales y específicas, para que le sirvan de insumo importante de Dios mediante a esta honorable comisión en su proceso de socialización, análisis y, posteriormente, decisión de lo que pudiera ser votada al país de una administración de seguridad social que esté comunicada con las realidades laborales y que beneficie a todas las ciudades de la República.